Parte de nuestro problema es que ya no me hace sentir atractivo. Me dice gordo. Pero yo te lo digo cariñosamente, gordo. Si yo te dijera gorda vos, ¿qué me decís? Mira, si te quisiera agredir, te agredo con otras cosas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué tenés para decirme? Nada del tamaño. ¿El tamaño de la panza? Nada del tamaño. Llame, todos los hombres echan panza después de unos años. No sé si todos. Bueno, ¿la mayoría? No sé si la mayoría. Hagamos una cosa, pidámosle a los hombres casados que nos cuelguen unas fotos de sus panzas en nuestro Fotolog de Arnet. Vas a ver que es muy común. Buena idea, gordo.